Están dando las indicaciones para lo que va a ser el momento del lanzamiento. El presidente Evo Morales está recibiendo algunas instrucciones. Vamos a comenzar. 30 segundos para la emisión. Se muestran ya las turbinas del satélite. Atención, Bolivia. Vamos a ser testigos del lanzamiento del primer satélite boliviano. 1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, inisión. Ya ha comenzado amigos a subir el colete con una llama que se está subiendo hacia el cielo. Es de estos satélites de Tufas Catavi que lleva el primer satélite boliviano. Ahí se van perdiendo los motores que suenan y que llevan al satélite que se pierde en medio, en medio. Este es el centro de control, un saludo especial a todos los hermanos y hermanas del pueblo de Bolivia. La felicitación del lanzamiento exitoso del satélite de comunicación Tufas Catavi. Un saludo especial a todo el equipo de trabajo científico, tecnológico para el bien de todo el pueblo boliviano. Muchas gracias a ustedes.